¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a San de Cires! ¡Ply, play, 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 play! Hoy venimos a jugar otro jueguito de los que se van a sumar a la serie de terror que tengo abierta en el canal. Así que si te gusta ese tipo de video, apoya la serie con un like. A ver, no va a ser terror, terror como tal, pero va a tener su toquecito de misterio y de miedo. Terror psicológico. Porque estamos metidos en un tren. Y para avanzar, tenemos que encontrar las anomalías. Exacto. ¡Vamos a jugarlos ya! Así, esto es fácil, esto es... Vamos a ver un primer vagón de tren. Y tratar de memorizar todo. Si encontramos alguna anomalía para avanzar, hay que retroceder. Aquí te dice, si no hay anomalía, tú avanza. Si hay anomalía, retrocede. Ya verán, es fácil. Lo más importante es tener los ojos bien abiertos y notar todas las cositas que pueden ser un poco diferentes a lo normal. Exacto, exacto. Es una anomalía. Ok, vamos a entrar. Estamos en el vagón 7. Vagón 7. Tenemos que ver si hay anomalía aquí. Aquí hay un gatito. Un póster de un gatito. Del lado acá, ¿qué hay? Dirección a Tokio. Un cartel amarillo. Unas sillas con lucecitas. Vayan memorizando ustedes también. Jueguen junto con nosotros. A ver. Aquí hay una persona. Durmiendo. Que tiene una bolsa. Que está dormido. Que tiene el asiento 16. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Memorizar todo eso. Dale, sigue. Estuve mirando los detalles, Sirezar. Esto por un detalle puede cambiar. ¡Hay que mirar detalles! Las lucecitas de abajo están todas verdes. Exacto. Muy bien, Sirezar. Muy bien. A ver, sigue caminando. A ver si donde la gente se sienta, la luz está de otro color. Como que el asiento está ocupado. Pudiera ser. ¡Ay, mira! Hay una muchacha y un niño. ¿Se parece a ti? Hola, amigo. ¿Cómo estamos? Ok, la lucecita es siempre verde. Mira, detalle. Sí, sí, sí. ¿Y no puedes hablar con él? ¿No los puedes saludar? No, no puedo hablar con él. Mira, una silla. Aquí está esta. Que es una enfermera, ¿no? ¿Aquí qué dice? ¿Qué dice? King Ken Shen. Zero Direction. Tokio. Siempre Tokio. Siempre Tokio. Bueno, aquí yo no veo nada raro. Avanzamos entonces. Ah, mira, esta maleta. Es la única maleta que hay arriba. Detalle. Rosado. Detallitos. Vamos a avanzar. Aquí es donde te dicen, si no hay anomalías, sigue para adelante. Nosotros no vimos ninguna anomalía, ¿no? Estamos de nuevo en el mismo vagón. En el mismo. Quiere decir que nos equivocamos. ¡Ay, ya sé! Que la primera vez que tú pasas por el vagón te muestran para que tú veas cómo es. Y la segunda vez que pasas por el vagón es que tienes que detectar las anomalías. Vamos a ver. Es que ir mirando todo, ¿eh? Ok, los asientos todos tienen listo, un villito verde. Aquí estaba ahora el niño con la señora. ¡Konichiwa! ¡Ay, nos habló! ¡Guachicha! Hola. ¿Naniしてる no? A ti ja, muy tajaja. ¿Qué estás haciendo? Jugando jueguito este de terror. A ver cómo nos va. Acaba de pasar por aquí un momento, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí, vine a jugar con Siresal. ¡Ay, qué bonito está! ¡Ah, la hermana no se despierta, amigo! ¡Dale dos galletas y se despierta! A mí también me encanta dormir en el tren. Y en el avión. Da igual cuánto espere. Es decir, que no se despierta, parecita. Bueno, imagínate tú. Llega el vagón cero y acciona los frenos del tren en la cabina del conductor. Así es como nos pasaríamos el juego. ¡Yukata! Ok. ¿Qué dice nos vemos al final? Porque parece que este juego tiene su historia. Va a pasar algo con él. Dios mío, vamos a ver. Bien. Entonces, aquí está todo bien. Vamos para adelante, ¿eh? Yo creo que ahora es que empieza el juego. Ah. Porque te explicaron las reglas. Claro, claro. Ahora es que empieza, gente. Vamos. En el 7. Bien. Vamos a fijarnos aquí, a ver. Ahora. El gato, los asientos. Pero, ¿de la dirección? Espérate, lee arriba. Tokio. Ok, eso está bien. Sí, sí, es lo mismo. Y reservado, ¿eh? A ver, sigue para allá. En el 16 tiene que estar el tipo. Ahí está. Estoy durmiendo. Perfectamente. ¿En qué asiento está el niño? No nos fijamos en qué asiento. Sí, pero ¿en qué número? Ahí debajo de la maleta. Ah, no. Hay que aprenderse en 4. ¡Eh, no está, eh! Ay, el niño no está. Pero eso es una anomalía. Porque él dijo nos vemos al final. Entonces, no sé si sería una anomalía. No, yo digo que sí es una anomalía. Bueno, ¿qué tú dices? ¿De virar para atrás? Sí, yo digo. Yo digo de seguir para adelante. Si salimos de nuevo al 7, estamos mal. Y si salimos al 6, quiere decir que... Avanzamos, que lo hicimos bien. Que le había la anomalía. Ok, vamos a ver si es verdad. Ay, Dios. Solo que es ir para atrás. Vamos mal, sin hacer. ¿Qué es esto? Mira, eso está abierto ahí. Es alguien que está sentado ahí que tiene merienda. Cositas de comer. Ya estamos en anomalías. Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Si encontramos anomalías, sí hay que regresar. Ay, Dios mío. Qué lío. Esto es una locura, ¿eh? Y aquí no vamos a salir más nunca, amigos. ¡Sí! ¡Ay, viste! Y avanzamos. Entonces estaba bien regresar. En el 16, tipo. Esto es fácil, chicos. Ahí está. La maleta. La maleta está. Ah, espera. ¿Esto está bien? No, es que yo me lo estoy cogiendo en serio, ¿eh? Quiero ir a pico. Todo está en orden. Ok. Quiero ir mirando todo. Porque cuando viene a ver, te ponen algo en este asiento y no te diste cuenta, ¿eh? Te imaginas que te muevas una toalla de esta. Y ya. No te diste cuenta. Es que el 4 tiene que estar el niño. ¿Qué es ese sonido? Estoy oyendo un agua. Estarán haciendo pipi. ¡Ay! ¡Ay! Anomalía, anomalía, anomalía. Está entrando la boca ahí. Sí, anomalía. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para... ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira, se está inundando! Dios, qué locura, ¿eh? Está súper bueno esto. ¡5! ¡Vamos! Este estaba fácil, ¿eh? Este estaba fácil. Este estaba fácil. A ver, en el 16, tipo... Espérate, espérate, espérate. El gatico. Gatico. Tokio. Pan, pan, pan. Todo bien, bien. El hombre. En el 16. Muy bien. Está perfecto. Él no se ha enterado de nada. No, él no se ha enterado de nada. Está bueno esto, ¿eh? Me gusta. Me gusta este tipo de fuego, ¿eh? Hay una pila de tipo de fuego como este. Podemos ir probando otro, ¿eh? Sí. Así que revienten el botón malay. Entonces, ahora. Mira para arriba. Mira para arriba. ¡Mira el gato! ¡Mira para los ojos del gato! ¡Mira el gato! Regresa, regresa. Ya, nos vamos, ¿eh? Vamos para el 4, ¿eh? Para el 4. Ay, Dios mío. Él está erizado, de verdad. ¡Oh! ¿No te da miedo el gato mirándote así? No, eso es grande persona, ¿eh? De verdad. ¡Vamos! Dale, dale, dale. Vamos a ver, todo bien. Pan, pan, pan. El hombre. El hombre. Ahí sigue, ahí dormido. ¿Tiene media puesta o qué? No, pero los pies los tenía, sí. Yo no estoy seguro. Vamos a avanzar, vamos a avanzar, pero... Pero me mete un poco el ruido, la forma central del tipo, ¿eh? Puede ser ya que me estoy volviendo un poco loco. En el 4, ahí está Sandra durmiendo, los pies cruzados, la maleta. Vamos a mirar de nuevo para allá. Vamos a dar una vueltecita. Sí, una vueltecita. Es que... ¡Eh! ¿Qué fue eso? Mira, ¿qué pasó ahora? Apagaron unas luces, Harold. Mira a ver la muchachita. No, no, no. Yo creo que es una sombra que doy yo, ¿eh? Ay, mira, mira. Mira a ver si la muchachita estoy... Sí, sí está, sí está. Ay. Yo creo que esta caminata para atrás es buena, ¿eh? Sí. Porque puedes ver los asientos de frente. Oye, yo no veo nada aquí, ¿eh? O sea, que me acuerde. Aquí no hay nada. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué haces? Ay, chico, vemos para el 7 me muero. Dale, vamos entonces a avanzar. ¿Avanzamos? ¿Eh? Yo tampoco vi nada, ¿eh? Bueno, chicos, sin miedo. Vamos. Por favor, que se entre. ¡Vamos! ¡Chacala! Dale, que nos pasamos esto. Bien, bien, bien. Vamos a mirar cositas aquí. Cartelito amarillo, bien. El señal de Wi-Fi. Reservado. Dirección Tokio. Bien. El gatito está normal. ¿Esta patica estaba aquí? A la va, ojaron. Esa patica la veo rara ahora. Yo no me acuerdo. No me fijé en eso. Es que nunca te habías acercado tanto así como para detallarlo. Es que no sé. Vamos a ver si vemos otra cosa. El tipo está en el 16, ¿verdad? Siempre. Sí, mira, a ver si sigue ahí normal. Sí, no, está idéntico. Sí, está idéntico. Bueno, está moviendo la cabeza, pero, mijo, yo no creo que eso sea una anomalía. Ok, ok, yo tampoco, yo tampoco. Vamos. ¡Avanzamos! ¿Está la mujer aquí? Sí. ¿La maleta? Está todo bien, ¿eh? A no ser lo de la patica del gato. Nos arriesgamos. No sé qué hacer. Yo digo de regresar. Vamos regresando, dale. Y vemos la patica. No, es que no me acuerdo de la patica. No podemos ver el video. No me acuerdo. Nada, nada, no vamos a hacer trampa. ¿Se nos equivocamos o nos equivocamos? Claro. Vamos a regresar porque imagina tú la patica. A ti no te suena. A mí tampoco, pero... No, pero no la había visto nunca tan de cerca. Claro, por eso puede ser que no nos hayamos fijado. Bueno, viramos. Sí. Dios, si sale el 2 me da aquí. No, si sale el 7 me muero. Ay, Dios mío. Ay, la patica siempre estuvo. A ver, Jaro. Mira a ver la patica del gato. Mírala ahí. Bueno, dale. Imagínate tú. Bien. Ay, finalmente hemos llegado de nuevo al vagón 4. A ver si ahora podemos llegar al 3 y al 2 y al 1. Dale, dale. Bien, Siria, o sea, ya no podemos fallar más, ¿ok? La patica ya sabemos que siempre está. La patica siempre está. Vamos a avanzar con calma. Después echamos una revisada para atrás. El loco este en el 16. Este siempre está igual. Con su maleta. No le importa nada de la vida. Ven junto con nosotros. Fíjense en todo. Todos los detalles. Hay que escuchar también. La muchacha dormida. Con su maleta. Acá no es nada. ¡Ay, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esto me ha dado. ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Pero mira para hacer el servicio y todo! Pero, Dios mío, está moviendo los ojos para que lo sepan. Hay que regresar, papá, Dios. Vámonos de aquí. Vamos a llegar al 3. Porque eso es una anomalía, papá. ¡Sí! ¡Chácala! Vamos a avanzar. ¡Eh! Anomalía. Miradlo. No, aquello de ahí. Ya, míralo aquí. Mira esto. Muchachos, ¿qué cosa es eso? ¡Qué asco! ¡Mira las manos! No, no, ya, ya. Mira, mira. Regresa, no pierdas tiempo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a llegar a 2. ¡No te puedo creer, bro! ¡Pawón! ¡Let's go! ¡Esta, una más y ya! Sí, bro. No podemos equivocarnos. Es decir, está con calma, ¿eh? Sí, con calma. No hay apuro. No hay apuro. A ver. A ver, la mujer. Ahí está bien. Ok, con sus pesitos cruzados, durmiendo. La maleta, bien. ¿Eh? No, eso no estaba ahí. Anomalía detectada, ¿eh? Mira, 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 mira. Sí, tienen todas. Y de este lado no, es de ese lado. Vámonos. ¡Dios! Estoy viendo ya una cantidad de cosas. ¡Bien! ¡Bien, Cinesa! ¡Let's go! El gatico. En las ventanas tienes nada. Bro, no quisiera equivocarme en este, ¿eh? Vamos a 16. Ahí está Rodolfo. ¿Tú sabes cómo voy? Mirando detallitos. No, hay que fijarse en todo ahora, ¿eh? Porque ya, ahora sí. La próxima es la final. Ay, la mujer, la mujer, la mujer. La mujer está aquí. Ok. La maleta, bien. Espérate, que vamos a virar ahora para mirar para atrás. Sí, 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 sí. No, no. Voy a mirar cositas aquí. Bien. ¿Dos mil? Sí, dos mil setecientos cincuenta. Está bien. Los números también. Sí. Treinta y cinco de aquí. Ok. ¿Tú te imaginas que te cambien una eléctrica de esas? Ya, no, ya, ya no. Eso no creo. Fíjate en todo si le sale, en cada detalle de las sillas, ¿eh? Vamos ahora a fijarnos en los números de los asientos, por favor. Sí. Nueve. Tú mira para el lado allá, yo miro para el lado acá. Dale, nueve, diez, quince, dieciséis, ¿qué es donde está el hombre? Diecisiete, diecisiete. Y esto es a nivel... Diecisiete. Está todo bien, yo lo tengo todo bien, todos los números bien, ¿eh? Sí. Aquí aparentemente no hay nada, aparentemente, ¿eh? Dios mío, te imaginas. Mira, vamos fijando ahora en los espaldales de los asientos. Ya, no, ya, ya no, eso no creo. Es que es difícil tomar la decisión porque casi siempre que uno sigue para adelante... Ok, todos los stickers son azules. Sí, sí, no sé. No te creo que te cambien un sticker de eso, de un asiento nada más. Yo diría que aquí está todo bien, ¿eh? Ah, tú te imaginas que volvamos al siete, me muero. A ver, a ver, a ver, vuelve, vuelve. ¡Ja, ja, ja! Y después verás, mirá. ¡Diresan, no quiero meter! Es que me da mucho miedo que te regresen al siete. ¿Te imaginas volver a empezar de cero? Diresan, no hay nada, ¿eh? No. Es bueno que se vea, gente. A lo mejor ustedes la vieron ya. Mira, el problema, ¿sabes cuál es? Que si nos cambian una letra, ahí sí. ¿Por qué cómo íbamos a aprender de memoria? Porque si fuera en el idioma nosotros, tú te memorizas la frase. No, por eso, no creo. Esto es un juego que lo juegan mucha gente. De muchos países. Míjate, esas letras así, ¿de qué forma? No creo que te lo hagan, no creo que lo hagan. Bueno, pues vamos a ir entonces, porque yo no veo ninguna letra. Yo tampoco veo nada, las lámparas, fíjense. Dios mío, queridos amiguitos, si regresamos por siete. Bueno, ya, vamos. Dios mío. Yo me voy a poner a llorar. No, no. Es así, si les sale, es así. Yo me voy a poner... ¡Chicos! Llegó el momento. ¡Hola, Jaron! Sí, vamos. Ok, espérate. Todavía. Hay que poner los frenos del tren. No, es que no hemos llegado. Esta es la última, de verdad. El tipo está parado. Está parado. Se despertó ya. Se despertó. Pero ya se pudo haber despertado. No, no, no. Eso para mí es una anomalía. Vamos a revisar, a mí se ve algo más. Está despierto, Siriusan. Eso para mí es una anomalía. No. Yo digo que es una anomalía. Pero, Jaroni, una gente puede estar durmiendo todo el viaje y despertar. Pero que no funciona así en el juego. Vamos a seguir revisando a ver. A ver si hay... No, tiene que haber una anomalía aquí porque sería mucha suerte. Puede ser que no. Que la última... O que la anomalía sea esa del tipo, ¿eh? No lo sé. Bueno. ¿Qué ustedes dicen? Dejen dicho en los comentarios. O puede ser parte de la historia. A ver, muchacha. Durmiendo también. Durmiendo. Y la maleta. Y la maleta. Complicado. Qué complicado esto. Vamos a mirar para allá. A mirar despacito. No, yo lo veo el tipo despierto demasiado raro, ¿eh? Ay, Jaroni. Bueno, si miramos para el 7 ya, a jugar de nuevo, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿vamos a hablar con él o él? Lo que tiene en la cara. No tiene los brazos cruzados, ¿eh? Sí, hay varias cosas. Ahora, no sé si cuente con anomalía. Tú dices, Siriusan. La decisión, tómala tú. Yo tampoco sé, ¿eh? Hay que arriesgarse. El hombre está despierto, es lo único. Pase lo que pase, vamos a aprender. Vamos a decir que es una anomalía y retrocedemos, porque la mujer se ha dormido todo el tiempo. También pudiera ser un dato que el niño nos dio. Dice, mi hermana no se despierta, ni aunque nada. Entonces, tal vez que este esté despierto, es una forma de decirte que es una anomalía si se despertara. Puede ser. Si fallamos, ya sabemos que con las personas no cambia lo que cambia, ¿no? Dale, exacto, dale, vamos a hacer eso. Vamos. Dios mío. Llegó la hora de saber si llegamos o no. ¡Ay! ¡Vamos! Aquí dice, conductor rumpaya. O sea, tienes que hacer otra más. Todavía. Todavía, ¿eh? Ok, ok, ok. El hombre. Ah, ¿y con las manos cruzadas? Sí cuenta con anomalía, ¿eh? Ok. Mira las ventanas, no hay nada por fuera. No sé. ¡Ay! Pero, Jara, ¿por qué? Está afeitando el tren normal. ¿Pero para qué? Ella fue la que grita, ¿eh? Pero tú me asustaste. Ella es la que grita. ¿Será que hay que avanzar o eso es una anomalía? Bueno, si estamos llegando... Yo creo que no nos pasamos ya. No, una colisión. Chocamos. Va a permanecer parado temporalmente. Por ahora, no le podemos adelantar una hora de restablecimiento. Disculpe las molestias. Víctimas. Avanzame. No, eso es una anomalía. Ah, eso es una anomalía. Para mí, eso es una anomalía. Pero... Yo creo que de verdad hubo una colisión. Tú dices que es una anomalía, 100%. A ver, 100% no lo sé. Pero, mira, del lado ya no está diciendo nada. Está así parpadeando el... Sí, porque ahora cuando salió eso pone accidente con víctima. Vamos a hablar con Rodolfo un momento. ¡Rodolfo! ¡Tenemos un accidente y tú sigas durmiendo! No, y ella también. ¿Qué hacemos, Iresan? Yo digo... Ay, yo regresaría, pero no sé. Tú dices que el iconito te dice... No, puede ser una anomalía, ¿eh? Puede ser una anomalía. Para mí es una anomalía. Puede ser y que te la vendan dura, sí. Bueno, vamos a ir a... Como mismo se rompió aquella ventana y empezó a echar agua. A entrar agua al tren. Claro. Eso era una anomalía. No era un accidente, era una anomalía. ¿No? Nos la jugamos. Yo digo de regresar. Ah, no me deja. Es por ahí. ¡Ay! Es parte de la historia, entonces, ¿eh? Ah, bueno, pues estamos en un tren que no lo deschocan. Ve ese ícono ahí. Ah, claro. Que te ponen, es muy... Tienes mucha experiencia jugando. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Me morí? ¿Nos pasamos jugados? O nos morimos. Yo creo que ya terminamos. ¡Ay, el niño! ¡Ay! Qué creepy. Pero mírate. ¿Lo has conseguido? Quiero salir del tren, por favor. Yo, no estoy buscando nada. ¿Pero me refería a vagón cero de los vagones verde? Si ves una anomalía, continúa para adelante ahora. Y una última cosa. Si te equivocas tres veces, el fantasma vendrá por ti. ¡Wow! Ahora te cambian los vagones. Ahora tienes que aprenderte uno nuevo. ¡Ay, Dios mío! Aprenderse todo ahora de cero. Por lo que veo, esto pica y se extiende. Así es que si quieres que sigamos el juego, vamos a poner una meta de like, Harolín. Dale. A ver, voy a pedir poquito. ¿Cuánto? Porque es que quiero seguir el juego. Está bueno, ¿eh? ¡Ay, papá! Le gustó así de estar el juego, chicos. ¡Aprovechen! 10.000 likes nada más. Voy a pedir 10.000 likes para jugar el juego hasta el final y a ver qué pasa. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!